Eduardo Garantini, Rubén Duarte es mi nombre, desde el T7 Radio. Buen día, Eduardo. Un gusto saludarte y un gusto saludar a tu audiencia. Bueno, realmente el Partido Justicialista de Corrientes nuevamente está sufriendo serios inconvenientes que hablan inclusive, y ya hay denuncias en la justicia, sobre el robo del sello del PJ por un sector interno del mismo. ¿Qué nos puede decir sobre el particular Garantini? Bueno, creo eso, creo que el Partido Justicialista nunca estuvo en una situación tan terrible como la que estamos sufriendo, y más allá de la cuestión judicial, que bueno, de eso no sé cómo prosperará ni cosas por el estilo, lo más preocupante es la actitud de algunos compañeros, que además son dirigentes importantes del partido, de haber cometido esta canallada de ir a una reunión de consejos, buscar quórum, determinar que nadie use el sello por la supuesta imposibilidad de ir a las internas, y ahora después que todos inscribimos alianzas, inscribimos las listas con las cuales queríamos participar, resulta que un sector se arroga la potestad de poder ir con el Partido Justicialista y inscribirlo, después de todo lo que se había dicho. Digamos, yo, bueno, disculpe que sea autorreferencial, pero tengo 30 años de trabajo en el partido, he ocupado distintos cargos, he ocupado todos los cargos dirigenciales partidarios que un compañero de Corrientes pueda tener, y resulta que en mi pueblo, en mi ciudad, donde fui tres veces intendente, soy presidente de mi partido, no voy a poder usar el sello del TJ, y la van a ocupar un grupo de advenevisos, que ni siquiera han pasado nunca ni por la puerta del partido, porque han constituido una lista con gente que ni siquiera es afiliada, y ellos sí van a ocupar el sello, la bandera, los escudos, la marcha, y nosotros vamos a tener que pedir prestado un partido. La verdad que una canallada como esta, no recuerdo que haya sucedido en nuestro partido, por lo menos en los últimos 20 o 30 años. Garantini, ¿usted rompió? No sé qué quiere decir rompió, digamos, el mote de la cooperativa es un mote que le puso Rodolfo Martínez Llano en una época en que la conducción del PJ estaba constituida por unos cuantos compañeros, inclusive por mí, y yo a lo largo de estos años a esos mismos compañeros algunas veces he ido juntos y algunas veces los he enfrentado, así que no me siento parte de ninguna cooperativa y lo que expectorativamente se llama la cooperativa en realidad era el grupo que conducía el PJ. Que conduce actualmente, ¿no? Que conduce en la actualidad. Bueno, no sé, qué sé yo, quién me dice la cooperativa. El presidente del PJ hoy es Gerardo Bassi, Gerardo Bassi asumió como conductor, como uno de los conductores del PJ hace muy pocos años, así que la verdad que ese mote cooperativa no sé bien a quién se le pone y a quién no. Bueno, este... Pero repito, no es una cuestión, digamos, hay nombres y apellidos, por supuesto, de quienes han cometido este falco tan grande a todos los compañeros, y la verdad que eso es lo grave, más allá de la cuestión judicial, que yo me imagino que prosperará en defensa de todos. Ajá. Que creo que el sello del PJ o lo ocupamos todos o no lo ocupa nadie. Y si un sector quiere mantenerlo, va a haber lío, va a haber problemas en los distintos departamentos. Yo estoy seguro que va a ser así porque los compañeros están ansiosos por participar, por competir con ECO, y la verdad es que sin la posibilidad de hacerlo desde nuestro partido, ya todo nos aplige y nos pone en una situación absolutamente incómoda y precaria, digamos. Si antes se suponía que podía ganarnos ECO y sacarnos alguna ventaja, bueno, ahora la ventaja va a ser fabulante. Galantini, hablábamos usted y yo de conducción, al referirnos a Bassi y a otros integrantes de la mesa. ¿Se le puede decir conducción a esta gente? Porque si un partido, en este caso el justicialismo, tuviese una conducción firme, férrea, organizada, no tendrían que estar pasando estas cosas, peleándose entre peronistas, faltando tan poco tiempo para una elección provincial, ¿no? Sí, en este caso, en este momento, se dio una situación también muy particular. Digamos, la conducción, hay una conducción formal que está representada, por supuesto, por el presidente del partido, el presidente del Congreso, los que integramos la mesa chica del Congreso, y hay también un grupo nuevo de compañeros con ganas de participar y de poder conducir el partido, que está representado por el grupo de intendentes, que no han podido, yo creo que por la experiencia de ellos, no han podido erigirse como conductores, digamos, de alguna manera enamorando, interesando a distintos sectores del partido, entonces, en medio de ese lío, una conducción formal, que ya tiene muchos años de trabajo, y aspirantes a esa conducción sin experiencia, bueno, con esos compuestos se logró este cóctel tan malo, pero yo creo que, yo lo que quiero es llamar a la reflexión de los compañeros que hicieron esto, yo creo que deberían pensar un poco, quiero hablar en particular de cada uno de ellos, y de sus cuestiones, de cosas personales, pero creo que ellos, como dirigentes formales, conductores formales del PJ, tienen que tener una actitud mucho más amplia que las que tuvieron, porque la verdad es que reducir el partido a ese pequeño grupo de amigos, es terrible, es terrible, así nos está yendo, ¿no? Habrá tiempo... No pudimos hacer la interna, no pudimos hacer la interna, y bueno, la verdad que no sé si hay tiempos judiciales para hacerlo, pero creo que somos todos inteligentes, todos tenemos la misma voluntad de que nuestro partido gane, así que esto se puede arreglar, supongo que sí, hablando, dialogando, bajando estas posturas extremas, y abriendo los espacios para que los demás compañeros también puedan participar, y si no, que no participe nadie, y seguimos como habíamos acordado en aquella reunión del consejo. ¿Y cómo termina la historia siendo así? ¿Cómo sigue esto? Bueno, la historia puede seguir con que todos trabajemos con un poco más de entusiasmo, y con esto, si no... Pero, ¿cómo llega el justicialismo, cómo llega a Galantini el justicialismo al 2 de junio? Digo, ¿un sector llevando el sello del PJ y los otros frentes no? ¿Cómo sería la cosa? ¿Qué mirada tiene usted? Al margen de lo que... Bueno, lo que dije antes, si ya se había acordado que nadie podía ocupar el sello, que respete eso y que nadie ocupe el sello, porque esta es la única forma de poder terminar con esto, ¿no es cierto?, que los compañeros entiendan que si no vamos a trabajar en la inferioridad de condiciones. Ajá. Hace algunos minutos estuvo compartiendo esta mesa el dirigente Daniel Karam, y él calificó a la conducción del partido como una mafia. No, bueno, eso lo pone por cuenta a Daniel, yo no lo voy a catalogar así, pero sí creo que han tomado una actitud que es muy mala y muy triste para el PJ, y sobre todo para quienes tenemos muchos años en esto, porque hay situaciones particulares, y repito, por ejemplo, el caso de Montecasero, y supongo que habrá 20 casos así, el caso de Montecasero, que el dirigente que tiene más años, que más ha aportado al partido judicialista en esta ciudad, no puede ocupar el sello, y si lo pueden ocupar, algunos a veces me dicen que son ni siquiera afiliados. Leímos también en las redes que usted los calificó de sinvergüenzas, ¿fue en un momento de calentura o sigue pensando que es así? No, 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 me parece que es un acto de sinvergüenzetía, ¿no? Yo no los califico personalmente, yo califico las actitudes, no las personas. Sí, se entiende. Yo creo que es un acto de sinvergüenzetía hacer esto, porque realmente hay que tener cara para poder estarse todos en una reunión, buscar el quórum, decir no, no hay que ocupar el partido, y después, cinco minutos antes, llegar al juzgado con una lista donde el PJ... y supuestamente se reunió la mesa de conducción, no existe la carta orgánica, la mesa de conducción del consejo. Tres compañeros se reunieron, Víctor Giró, Gerardo Bassi y Jorge Romero, y entre los tres decidieron inscribir al PJ en contra de todo lo que habíamos hablado antes, esto es lo que yo califico como un acto de sinvergüenzetía. Garantini, vamos a suponer que las cosas siguen como están al día de la fecha, que la justicia no se expide, como muchos dirigentes esperan, dándole por la cabeza, digamos, a este sector que se robó el serio del partido. Si las cosas siguen como hasta ahora, ¿qué pasa en Montecaseros? ¿Usted juega en su frente? ¿Va a participar o no? En inferioridad de condiciones, ¿se entiende, no? Por supuesto, nosotros tenemos vocación política y estamos acostumbrados a participar. ¿Pero va a jugar para perder? Todos los frentes de tormenta es igual. Bueno, yo no juego siempre para ganar, yo juego para mantener mis ideas y para mantener mis condiciones. Si gano o pierdo, eso no es una contingencia. No es que estoy desesperado y si no gano, me muero, ¿no? Así que, sí, por supuesto. Garantini, se corta la comunicación, ¿usted me escucha? Más o menos. Bueno, quiero agradecerles este momento, esta entrevista, sé que usted está lejos del país, está en el exterior, así que doblemente mi agradecimiento, Eduardo Botón Garantini, ha sido usted muy amable. Le mando un abrazo. Bueno, escuchamos la posición de otro dirigente.